Estoy grabando desde un lugar icónico en Baja California, es la bajada que sube. Es un efecto visual gravitacional muy interesante en la carretera de Rosarito Ensenada antes de llegar al Mirador, en donde los vehículos, las canicas, las pelotas y las personas suben al revés en contra de la bajada. Una cosa muy interesante, muy rara. Ahí está el puente, comienza la bajada, todo esto es bajada, 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 bajada. Hacia allá continúa el declive, y como verán muchos carros se detienen para ser testigos del fenómeno. Ese carro que va bajando, realmente va subiendo. Vamos hacia este carro rojo, es donde vamos a hacer el experimento. Yo aquí, voy de bajada, según yo, pero, vamos a adelantar el vehículo, por favor. Tiene que avanzar. Ponle drive, no le pongas en neutral, ponle drive. Avanza, más adelante por favor. Es un carro pesado. Un mini SUV. Está ayudando mi compadre el Chucky. Dale carnal, dale, dale, dale. ¿No le puedo cambiar la estación al carro? No, está en los 40 de Tijuana, déjala ahí, 107.7, escúchenla. Ok, aquí. Neutral. A ver, quiero que se vea la neutral. Está, ponle neutral por favor. Ahí está neutral. Que se vea, quita tu manita, tu pezuña. El carro está en neutral. Ok. No, no la vuelvas a tocar. Quítale el freno. Levanta la mano, no toques. Y el carro, sube. Va hacia arriba. Hay mil explicaciones para esto, pero tienes que vivirlo, tienes que verlo. En teoría, debería estar agotado. Pero aquí puedo correr sin ninguna bronca porque realmente voy de bajada. Vean. Aquí voy a alcanzar el carro sin ningún problema. Voy de bajada. Ya, faría nero. A ver. Sigue neutral. Ahí ya le cambió a parking. Ahora vamos a hacerlo con una botella de cerveza. Vamos a ver si baja hacia donde yo veo que es bajada o sube hacia donde creo que es arriba. Según mis ojos, hacia allá es abajo. Hacia allá, subiendo hacia el puente es arriba. Ahora, ¿cierto? Bueno, aquí está la botella de cerveza. Vamos a ponerle el pavimento. Vamos a ver si baja o sube. Vamos a subirla un poquito. Ahí está. Va subiendo. Va subiendo la botella. Insisto, ante mis ojos, aquello es arriba. El carro lo veo hacia arriba. De hecho, desde mi perspectiva lo veo más arriba de mí. Y allá es abajo. Es una experiencia que tienes que vivir. Hacerla tú mismo con pelotas, con botellas, corriéndolo, con tu vehículo. Para que te des cuenta que tus ojos regularmente engañan. Para allá, es bajada. Al revés de subida. José Unpalafox se despide. Agradeciendo al Chucky, el compadre artista, por este experimento. Bye, bye. Si ustedes quieren hacerlo, tienen que encontrar el puente que está antes del mirador. Exactamente en el kilómetro 81 rumbo a Ensenada. Es aquí donde las cosas se ponen muy raras. Gracias. Gracias. Gracias.